Que tengo ganas de ti, que siento que necesito Darte unos cuantos besitos y decirte que me gustas Que tengo ganas de ti, de llevarte al infinito De decirte algo bonito, muchachita linda Loco de amor, verte cuando salga el sol Sería malento en mi pecho, sentir que te amo Loco de amor, verte cuando salga el sol Sería doliendo en mi pecho, sentir que te amo Cuando yo la vi pasar directamente a los ojos la vi Y me dije enseguida, esa niña tiene que ser para mí Es que me gustó como es ella, su carita todo doncella Natural brilla como estrella, me gusta por eso la quiero esa ella Es su camina, su figura, su pelo, sus ojos y su piel morena Sus labios me matan y con solo miranla me hechizan Y me atrapa y me tiene pa' ella, nunca vi a alguien como tú Por eso quiero una como tú, no creo que hay otra más como tú Por eso es que a mí me hace falta eres tú Loco de amor, verte cuando salga el sol Sería doliendo en mi pecho, sentir que te amo Loco de amor, verte cuando salga el sol Sería doliendo en mi pecho, sentir que te amo Que tú me gustas, me gustas, algo de mí me gusta, bailando así tengo ganas de ti Sé que no soy un tipo perfecto, que no posee un gran carro, mi cárter es repleta Aunque para mucho la novedad ya no lo afecto, soy el único experto que te amo y te respeta Pero tengo la técnica que te pone bien contenta Tienes la actitud que conté tú, te gusto yo, me gustas tú Y los sellos y se sonroja tu carita Me gustas, me gustas, tengo ganas de ti, me gustas Tu sonrisa, tu piel, tu cabello, niña, eso me gustas Loco de amor, verte cuando salga el sol Sería doliendo en mi pecho, sentir que te amo Loco de amor, verte cuando salga el sol Sería doliendo en mi pecho, sentir que te amo Que tú me gustas, me gustas, algo de mí me gusta Bailando así, tengo ganas de ti Que tú me gustas, me gustas, algo de mí me gusta Bailando así, tengo ganas de ti Subele volumen a la música, me invito a mi carriera Que de boña baila, que de boña suya Donde se fabrica music, sabe que estás bien linda mi niña Venezuela, la maquinaria Ok, ok